Así es, Miguel Ángel, importante señalar y recordar que sábado y domingo será feriado irrenunciable. Ahí está, me confundí la doble R, la estaba poniendo antes. Y estamos justamente con el Ceremi del Trabajo, Patricio Saenz. Ceremi, primero preguntarle y para que quede inmediatamente claro, ¿a qué nos referimos con feriado irrenunciable? Muy buenas tardes. Primero me gustaría saludar también a Miguel Ángel, que está en los estudios. Me gustaría referirme primero a lo que dice la ley de elecciones y escrutinio. Cada vez que hay elecciones, pero lo que pasa es que en el pasado no lo notábamos porque eran los días domingos, es feriado. Por lo tanto, el sábado y domingo es feriado, lo primero que hay que tener presente. En segundo lugar, para aquellos trabajadores que les correspondiera trabajar estos días feriados, lo que debe ocurrir es que su empleador posteriormente le devuelva el tiempo de ese trabajo. Me explico, si estamos hablando de un trabajador agrícola que se dedica a labores de lechería y que tenga que trabajar obligadamente ese día, uno de estos dos días, el tiempo posterior se le debe devolver. Eso es lo primero. Segundo lugar, que debe existir para esos trabajadores el debido permiso de a lo menos dos horas para que el trabajador pueda ejercer su derecho cívico. Tercero, que la eventualidad de que uno de estos trabajadores sea llamado a ser vocal de mesa, también se le debe entregar la autorización correspondiente y en ambos casos, para el permiso para ir a votar, como para poder ejercer esa obligación cívica, cierto, de ser vocal de mesa, es con goces de remuneraciones. Y por último, el distinto especial para esta oportunidad tiene que ver con el feriado irrenunciable, que hay que aclarar que el feriado irrenunciable no es para la actividad de comercio, sino más bien para los trabajadores dependientes del comercio. ¿Quiénes pueden operar? Las personas, cierto, que son el comercio que es atendido por sus propios dueños. Los negocios de barrio, los minimarkets, ellos pueden operar en la medida que lo hagan con sus propios dueños, sus familiares muy cercanos, como el hijo, la hija o la cónyuge, no más allá de eso. Y por último, también clarificar que en este feriado irrenunciable, con esta ley que la sacó el Parlamento, es mucho más restrictiva que los feriados irrenunciables que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el pasado, cierto, recordarlo. Navidad, año nuevo, primero de mayo, 18 y 19 de septiembre, donde el comercio no opera. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? La única excepción que hay acá son los servicios centros, pero exclusivamente para expendio de combustible. Y, por otro lado, las farmacias de turno o de urgencia que la autoridad sanitaria haya establecido previamente. Por lo tanto, a ver, en el caso de los servicios centros, habitualmente están las tiendas de conveniencia que están alrededor de los servicios centros que en el pasado vendían alimentos. Ellos deben estar cerrados, y así lo dice expresamente esta norma. ¿Qué pasa con los delivery que hemos visto durante todo este tiempo de pandemia, la importancia que han tenido los delivery? Comida rápida, incluso hasta para el supermercado se utilizan. ¿Qué pasa en este caso con los delivery que son por aplicaciones? A ver, lo que está claro, y yo se lo manifestaba, que todo lo que tenía que ver con dependencia directa del comercio, ellos no pueden operar. Si la relación fuese distinta, es discutible, pero en primera instancia no deberían operar. ¿Qué pasa si una persona no respeta esta normativa? ¿A qué se arriesga? Mira, para todos los casos, existen multas asociadas, que van de las 9 a las 40 UTM cuando no se autoriza a ir a votar, o no se les permite que sean ciertos vocales de mesa en algunos casos. Pero en específico, para los feriados irrenunciables, la norma entrega sanciones de acuerdo al volumen o al tamaño de la empresa. De 1 a 49 trabajadores, una empresa pequeña, la multa es de 5 UTM por cada trabajador que no respete la norma. Si es de 50 a 199 trabajadores, esta multa por persona, por trabajador, son 10 UTM, y de ahí hacia arriba son 20 UTM. Por lo tanto, la invitación siempre es a que haya un cumplimiento de la norma, dado lo que puedan significar las consecuencias de esto. Pero también hay que decir que en la región de la Araucanía siempre ha habido una buena disposición del mundo del comercio para respetar las normativas vigentes. En el caso de que hubiese reclamos o reparos, existe un fono de denuncia, que es el 60454.000 de la Dirección del Trabajo, la propia página web de la Dirección del Trabajo. Y por cierto, también vamos a disponer de fiscalizadores en terreno, en toda la región, para que nos aseguremos del fiel cumplimiento de las normas y que los trabajadores puedan ejercer este fin de semana sus derechos cívicos como corresponde. ¿Esta denuncia igual se puede hacer a posterior Cerebi? ¿Cuánto tiempo el plazo para poder hacerlo? Porque obviamente queda en el registro de asistencia si es que trabajó o no el fin de semana. Exactamente. En la medida que pueda hacer su denuncia y que se fiscalice posteriormente, es muy importante lo que decías tú, que es el registro de asistencia, donde quedaría la huella, ¿cierto?, de que ese trabajador estuvo operando en ese momento y que corresponde a una intransigencia al cumplimiento de la norma. Miguel Ángel, ¿alguna consulta desde Estudios? Junto con saludar al Ceremib, preguntarle que hoy en la tarde, desde las 13 en adelante, se hace el proceso de constitución de mesas. ¿Qué pasa si yo tengo que cumplir esa función, pero además cumplo un turno y estoy trabajando? ¿Es obligatorio que el empleador me dé la autorización respectiva? Ceremib, Miguel Ángel primero le manda saludos desde Estudios y nos consulta de un proceso clave también en el proceso leccionario, valga la redundancia, que tiene que ver con la constitución de mesas que se comienza hoy a contar de las 15 horas. Si yo estoy trabajando y me toca ser vocal de mesa, ¿existe un permiso? ¿Me tienen que dejar ir a este proceso? ¿Cómo funciona? Es lo que yo manifestaba hace un rato atrás, que de acuerdo a la ley de elecciones y escrutinios se le debe entregar la autorización al trabajador para que pueda cumplir sus obligaciones cívicas. Si le corresponde apoyar todo este proceso, deben estar y así está sustentado a la ley las autorizaciones correspondientes. El no cumplimiento de esa norma también está asociada a multas que yo decía hace un ratito atrás de 9 UTM a 40 UTM de acuerdo al tamaño de la empresa. O sea, en cualquier instancia me tienen que dejar ir y si no me dejan ir podría presentar obviamente el requerimiento en la dirección del trabajo o en el teléfono que señalaba usted anteriormente. Así es, pero la invitación en general es al mundo del trabajo, a los empleadores y a los trabajadores a que participen activamente en este proceso eleccionario. Es muy importante para nuestro país. Hay que fortalecer siempre las democracias. Tenemos elecciones múltiples, elegimos constituyentes, convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales y eso lo debemos para que sean legítimos hacer con una muy buena asistencia si Dios aquí lo quiera. Por otro lado, indicar también que existen hoy día los protocolos sanitarios adecuados. En los recintos de votación lo ha establecido así el CERVEL, por lo tanto debiesen ir a votar con confianza. Pero eso no quiere decir que se abandonen todas las prácticas de autocuidado que nosotros conocemos y manejamos. Distanciamiento físico importante en las filas que se puedan dar. Va a haber alcohol gel en los propios locales. También el uso de la mascarilla en todo momento. Y por cierto, también la higiene periódica de manos. Una vez que se regresen del lugar de votación, más allá del gel que les pudiesen otorgar en el local de votación, puedan aplicarlo. Ah, y sobre todas las cosas lleguen a su propio lápiz. El lápiz pasta azul, ¿te escuchó Miguel Ángel? Sí, no, era para que pudiéramos saber si un trabajador quiere denunciar estas situaciones. Tiene que ir directamente a las oficinas de la adicción del trabajo. ¿Cómo puede hacerlo si tiene estos problemas? Sí, me pide Miguel Ángel reiterar la forma de denuncia que es de forma remota, porque recordemos que también hay que tener cuidado con esas situaciones para evitar que la gente se ande trasladando por el centro. Es de forma remota, vía telefónica, otra vez de la página web, si podemos reiterar eso. Y también importante, porque puede que algún trabajador, a propósito lo mismo, tenga el temor de denunciar. ¿Cómo funciona esta denuncia? ¿Es anónima? ¿Cómo se desarrolla? Si nos pudiese aclarar eso. A ver, el fono de denuncia es el 60454.000, la página web www.dicciondeltrabajo.cl donde puedan hacer sus denuncias. Y esta, la denuncia la puede hacer también una persona distinta al trabajador, pero lo que sí se va a ir a fiscalizar es efectivamente que a un trabajador con nombre y apellido no se le entregaron las garantías para ir a votar o para que pudiese ayudar. En la obligación cívica si le tocaba ser apoderado o, perdón, vocal de mesa. Ahí también hay una protección al trabajador en caso de que no sufra represalia o algún tipo de problema. Sin duda, nosotros esperamos que haya un buen cumplimiento de estas normas, por lo menos en todo lo que tenga que ver o que tiene relación con los feriados irrenunciables del sector comercio. Siempre se ha mostrado un buen comportamiento y no tengo dudas que el empresariado y los empleadores de la región de la Araucanía van a estar absolutamente disponibles para llevar este proceso adelante conjuntamente con sus trabajadores. El llamado para la gente, Seremi, para los trabajadores durante este fin de semana que vamos a tener dos días de feriado, como muy bien lo señalaba usted. Se ve solo para el 18 estos dos días. No estamos acostumbrados a tantos días de feriado seguido. Pero, ¿cuál es el llamado a la gente? Bueno, el llamado a la gente es a participar activamente, planifiquen, cierto, su asistencia. Existe, entiendo, un espacio el día sábado para que puedan asistir los adultos mayores. Seamos cuidadosos en eso, pero sobre todas las cosas participemos y cuidémonos mucho para que no nos volvamos a cambiar de fase, por lo menos en Temuco y Pará, en las casas, que es tremendamente complejo porque también afecta a los empleos. Muchas gracias, Seremi, por su tiempo. Muy bien, muchas gracias a usted. Miguel Ángel, recordar, uso de mascarilla, alcohol gel y el lápiz pasta azul lo sumamos ahora para realizar esta votación, lo hablábamos, votación histórica. Serán cuatro elecciones en simultáneo que tendremos y en donde por primera vez elegiremos tanto gobernadores como convencionales constituyentes. Así que la invitación es a participar, como lo decía muy bien el Seremi del Trabajo, Patricio Sáenz. Así es, Chana nos hace una consulta, dice su esposo es mecánico, agrícola y va a terreno. ¿Puede salir a trabajar en caso de una urgencia? Entiendo que sí, porque en realidad él es su propio empleador. Sí, el Seremi me hace una consulta, una persona en el caso que es mecánico, agrícola me dijiste, ¿cierto? Sí, sí. Sí, en caso de cualquier urgencia, él podría salir a funcionar si es que es su propio empleador, obviamente. A ver, en el caso de un mecánico agrícola, ahí ocurre algo bien especial, puede que el mundo agrícola esté en pleno proceso de siembra, y cuando se siembra, a veces se trabajan domingos y festivos. Como estos dos días son feriados, a un trabajador le corresponde siempre descansar, a lo menos un día a la semana que podría reemplazar el domingo, pero en el caso de que lo hiciera el día sábado, porque su labor es importante, porque tiene que ver con condiciones climáticas, etcétera, etcétera, ese día iba a operar, va a trabajar, más allá de que le dé la debida autorización para ejercer su derecho a sufragio, se le debe compensar en tiempo. ¿Podría funcionar, Miguel Ángel, entendiendo que es una urgencia, y el contexto también en que se está operando en ese caso? Sí, claro. Además de que él es su propio empleador, entonces no tiene inconveniente. Él se toma el servicio. Así que, eso es. Gracias, Carlos. Nos vemos, Miguel Ángel. Que estén muy bien.